Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy en King, llegan a la vez de nuevo, soy Spelunkin Voy a pasar directamente al reto, chicos, al reto Bueno, he cambiado un poco la forma de grabar, aquí tengo el rack, se lo van a ver, yo creo que de ahora en adelante, tengo dos pantallas, una acá y una acá, entonces se hace un poquito más distinto el tema del grabado, pero bueno, es todo por una mejora, así que nada chicos, estamos en eso. Me gustaría arrastrárselos, pero sería sacar, mover todo y la verdad que es un poco complicado. Así que nada, vamos a partir y esperamos esta vez si lograr un mayor objetivo. No puedo creerlo, tiro una piedra y esa piedra me rebota. No puedo creerlo, realmente, no lo puedo creer. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Necesito saltar de allá, al otro bloco, pero no voy a dejarla. Y voy a tener que saltar aquí. Primero hay que gastar otro ahí, como que hoy me encontré una cosa genial, algo genial, genial. Entonces, como les contaba, hice unas modificaciones un poquito en planes de juego o de gameplay. Y eso lo hace mucho mejor, la verdad. Ahora puedo jugar en una mucho mejor forma a lo que era antes, por lo menos. Antes era bueno, no puedo decir que no, pero ahora es muy bueno. Entonces puedo hacer muchas cosas a la vez. Dos corazones, ya estamos mal. Sin que me estorben, eso quiere decir de que... Antes de hacer todo, no sabía como iba todo y tenía que solo fijarme en una pantalla y era como que no. Pero vamos a ver. Pero vamos a ver si... Así que genial. Que todo sea por un bien mejor. Yo no sé si podemos llegar donde ella, explotar nuestros lugares. Ojalá que sea así. Si no logramos. Wow. Me queda una vibra y... Me voy a ir, tengo 17.000 de oro. Wow. Y viene el fantasma. Entonces... Entonces me voy a dar solamente un corazón. Ya la fregué o la cagué, como quieran llamarlo chicos. Pero lo hice ya un montón de veces. Y... La verdad... No sé. Necesito recuperar mis vidas. No sé si lo sé. Y un murciélago es eso. Lo detesto. Realmente lo detesto. Pues yo no sé dónde está esta chica, la verdad. Ah, bien, perfecto. Está acá. Entonces... Igual en... En la cueva anterior sacamos bastante plata. Tenemos 20.000. No me parece nada porque... Es un buen momento de enero. No estamos tan preocupados del vivir en este momento. Y... Acá tenemos un problema, Houston. Eh... ¿Qué es eso? Los terroristas no me digan. Los dos. Eso es pésimo chicos. Eso es realmente pésimo. ¿Por qué digo esto? Me podría matar. O sea... Eso me podría matar. Bueno, voy a robarle todo lo que tiene. Y ya no hay forma de que compre en otra tienda. O sea... Sin querer. Tiré la bomba. Le pegué. Y... Por aquí la posibilidad de comprar... No estáis en la bomba. En la... En la... En la... En la número 3. Eh... Nuestro objetivo máximo ha sido la 5. Tengo solamente dos corazones. Eh... Entonces, si en esta pudiera realmente conseguir un tercer corazón. Sería genial. No. Obviamente sería genial. No. Pero... También... Guau. Tenemos que tener una... ¡Bum! No. No sé si puedo decir. Guau. Bueno. Si tú. Vamos a ver en el teore. Es un bajo. En el teore. Y no veo el esqueleto. Es una tipica cosa mía. Tengo una bayiña rida. Tenemos un tipo vuelto mono Que esperanza Que sinceramente no es justo Una vez que tu ya le pegas a el te fríes Porque no vas a poder comprar absolutamente nada Nunca Entonces en cierto modo convenía mejor empezar con nada Pero no pensé que explotarla Sinceramente Nunca pensé que iba a explotarla No y ya me quito el corazón La voy a morir porque Ya la mandé a freír Cuando quiero morir no muero O sea puedo colgarme de él Y no pasa nada Bueno no sé no importa Vamos a reempezar así como les digo No valía mucho la pena Cierrarse Claro me encerré Y me atacaron estos porciones Pero bueno no hay mucho margen Si ya lo vieron ustedes Y ese ya se totalmente estúpido Seguir eso Entonces quiero dejar la área por allá Entonces quiero dejar la área por allá Poner una bomba ahí Y una otra para hacer que me quede Arriba ahí Arriba ahí bueno Entonces podríamos subir a lo mejor Y bueno sacar estas cosas La tenemos atrapada Así que no se va a escapar a ningún lado No sé si es importante decirlo Bueno Ese lágrima no lo voy a sacar Porque la verdad que ya Ya que va Voy a intentar no morir Porque no quiero morir Y dice acá Esto está acá Wow Perdí una vida Y eso es que me empujó al abismo Ok Bueno Con esto aseguro mi cuarta vida Igual así que no sé No hay mayor película No hay mayor película Entonces Es decirlo de alguna forma Si me hubiera tirado por allá A lo mejor Eh No sé la verdad No sé la verdad Eh Hubiera sido Una caída muy brutal Tengo muchos golpes encima No sé si Se ve mirando a hacer los dos El take Ajustando el sonido Eh Pero bueno Estamos Estamos Me fuertes Me fuertes La verdad que es Esa es No sé Aunque sea el 1 y el 2 Son fáciles El 3 hasta ahora Nos ha complicado un poquito que me quita una vida nuevamente, estos discerados son realmente malditos compro el teletransportador, compro el mochile por fuera, compro el cámara pero esos son objetos que a mi no me gustan tanto, son objetos que tienes que llevarlos de la mano y no sé, llevarlos de la mano es lo que no me llama mucho la atención de verdad entonces no lo voy a llevar conmigo por ahora porque obviamente prefiero una vida a consecuencias generales y acá tengo una decisión que tomar un poco mi decisión es poner esto acá gracias a dios no murió pero aún creo que la caída sigue siendo demasiado y ya entonces como si te lo pongo bombadita la probabilidad que me traigo exacto entonces si voy a gastar un poco más de bombas para hacer eso pero bueno que todo sea por una vida como yo un líder arriba y un ídolo claro claro pero no no tenemos nada suficiente para poder hacerlo así que debajo y el ídolo no es que me da un poco tanto de dinero yo prefiero o he aprendido prefiero mucho más a la chica me lo digo sinceramente la chica era la vida y la vida es la que me mantiene vivo así que me salió una rima muy buena así que me quedé en equipo nuevamente la vida es genial entonces me quedé sin plata pero me compré un paracaídas y me compré una brúcula y me compré lo necesario como para poder vivir un poco más nunca he sabido que es lo que hay en ese sarcófago se ha perdido sinceramente nunca le pegué y no sé si voy a tirar eso y lo bajo al explicario lo bajo al explicario entonces necesito mi damisela si o si no quiero gastar en en la cuerda porque sería un gasto porque es innecesario sobre todo si ahora puedo escalar en la cuerda si me quitó una vida le voy a dejar la cara guau ok ya tiré la bomba no hay nada que pueda hacer y no hay nada que pueda hacer aunque eso tenemos tres corazones nos hemos asegurado con un poder hacer más y todo voy a intentar recoger esto como las bombas para poder tener una herida y tenemos a esa cosa ahí no voy a gastarme realmente mis bombas en eso en este momento porque las necesito para otra cosa y no voy a ir simplemente entonces estamos ya en la cuarta cueva muy cerca a lo que hemos llegado a lograrlo osea nuestro mayor logro hasta el momento ha sido simplemente 5 entonces esto de llevar estas antorchitas sirve sirve mucho porque porque claro obviamente podemos prender las antorchitas y no no me venden nada que yo realmente quiera tener osea no me parece un trato lucrativo entonces hay un escarabajo de oro y si me gustaría agarrar lo mayor posible no me voy a ir por ahí no me voy a ir por ahí no me voy a ir por ahí les necesito encontrar a las chicas a ver si cuando vale ando con solamente dos corazones pero ni siquiera la escucho guitar osea ahí la escucho guitar mirá a lo mejor poderi encontrarlo por acá aquí hay una cubra escupidora ah no voy a ir chicos me quedo con mis dos corazones No estaba cerca nada, wow, wow, completado 4 y dice, hola soy el hombre del túnel, estaba acabando un atajo pero una gran roca se ha interpuesto en mi camino, puedes darme una bomba para hacerlo saltar por la derecha, si, doner, gracias, no te arrepentirás, ok, entonces primero es que parece que nos pasa esto porque nunca habíamos visto este tipo esto es algo distinto, es algo totalmente distinto, debe ser hasta en una jungla, ese tipo definitivamente debe ser malo, suponemos que si, no, se debe ser malo pero bueno, no voy a poder sacar ese de adelante, ni ese tampoco, la escucho gritar, wow, esto si es otro nivel de dificultades, pero bueno, creo, a mi parecer, eh, voy a, hay algo, hay como un tipo de slime, voy a romper aquí, voy a romper aquí no, voy a romper acá. Vamos. que solamente me queda por una bomba si, este es otro tipo de dificultad totalmente distinto al que hemos vivido en cualquier episodio sinceramente aún tengo dos vidas no voy a ir, prefiero danzar entonces, hemos completado nuestro objetivo la muerte está en un paciente un lado, dos dedos y esto ya es más allá de lo que hemos llegado jamás o sea, puedo decidir y puedo sentirme un rato porque esta vez llegué a el clima de una nueva meta por lo menos esta vez llegué a un clima de una nueva meta por lo menos esta vez llegué a un clima de una nueva meta pero nada menos wow, necesito hacer muy rápido me queda una vida y no, es que ya se terminó se terminó verde chicos realmente no, es que ya no tengo dos no tengo absolutamente nada ni siquiera puedo comprar me queda solamente una vida y eso es alguien daño es cierto se ve hasta que no morir porque no quiero morir wow wow estuve cerca y eso seguramente lo puedo sacar yo creo que sí pero es algún truco de tener algo no creo que sea un miedo suéltate por favor y vamos a sacar 15.000 euros 15.000 nunca había llegado tan lejos y me queda siempre ahora te voy a ir oiga, hago otro riendo entonces es un nuevo nivel hay monstruos que que había visto en mi vida entonces continuar quiero ver si es que abrí algún portal o algo que me pueda llevar no, no he abierto nada sigo entrando por acá pero ya en este episodio hemos llegado a otra barrera del conocimiento de este juego pero que saber mi pregunta es que sacaba tener tanta plata si no tenía como gastarla o sea en cierto modo es algo lógico digo yo no es algo lógico no para mi no cumple mis expectativas o sea si me preguntan podría decir que no no yo le diría que no sinceramente claro yo sé que claro te lo ponen más difícil vas a ir conociendo nuevos retos porque el video es perfecto lo tengo claro pero lo que sea para poder comprar bombas y ese tipo de cosas por ejemplo en este en este mapa me están dando muchos regalos que es genial pero este ya no es un reto para mi entonces supongo que esta vez va a ser más simple y más fácil y otras veces igual este es el primero así que no sabría decirles como nos va a ir realmente siempre hay algo que te pueda jugar en contra entonces es que yo diga miren ahí está la salida no es que yo diga bueno esta vez voy a a lograr esto y esto varía entonces lo tenéis que abrir por favor ver que sal obviamente está aquí lo tengo entonces mi idea es pegarla eso y tirarnos por acá y esto solamente vamos a seguir porque tengo la salida por allá ya solo tengo tres corazones que no está mal voy a tener un cuarto en esto si es que llego sano y salgo si es que no llegara sano y salgo pero no lo tengo así pero creo que sí creo que no yo estoy con un tiempo limitado me voy me voy me voy entonces entonces todo esto todo esto todo esto resale bien entonces tengo 21 bombas que me vienen genial y ya tengo la mano a escalar, así que mejor aún, claro, pero yo digo bueno que ya conozco más un poco esto, ahí está la salida, voy a llamar esto, no puedo, no puedo ir para acá, sinceramente no voy a dejarme nada, y bueno, hoy si me gustaría llegar allá, si puedo porque no, voy a pegarlo a eso, voy a pegarlo a eso, y lo vas a poner el FSUBA, así, y... el 46, pero treta, no, me pego, igual me pego la flecha, pero botó de alguna forma y le pego, pero no importa, voy a ir, voy a ir, tengo 11.000, no hay que ser a barba, hay que darle nomás, o sea, a veces es mejor dejar ciertas cosas atrás, pero no perder la cabeza, no. Entonces, acá tengo dos cosas que me preocupan y no es genial, no sé, esas flechas que me dicen primero, colgo la capa, ok, y mi genio es plata, ok, la capa amortigua la caída, eso es genial, me parece genial, sinceramente, es como Mario Bros., pero un Mario Bros. Gringos supongo, vale el mundo, pero tengo eso que nunca lo saqué en mi vida, ya no, ah, ok, ese era lo que me decía donde están las cosas, wow, si, no, no, no voy a ir, no voy a quedar, quiero avanzar, 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 avanzar... si la agarro, bien, si no la agarro, no... bien, ok, tengo eso, ah, tengo esa trampa ahí, Pero lo raro es que cuando estás cerca la trampa no te disparas, o a lo mejor no es raro, o a lo mejor ya se dispara o no sé. Tengo que tener mucho cuidado con hacer cosas que no debería hacer nada. Entonces, si se dan cuenta, sigo viendo aún todas las gemas que hay escondidas. Y genial. Voy a tirar una bomba ahí. Yo la voy a llevar, de seguida. Entonces, si, voy a ponerla por acá y voy a pegarla a bomba ahí. Entonces, vamos a bajar como Clark Kent. Y como vamos a bajar Clark Kent agarrándose... No, compro acá. Entonces, ¿podría jugar una trampa esa araña? Definitivamente lo mejor. Sería genial. Sí, sí, ahora tengo que jugar una trampa esa araña. Wow. El regueto está así increíble. Y voy a jugar una trampa. Y... Genial, chicos, genial. Y me voy y tengo cuatro vidas y voy muy bien. Entonces, aquí está el tipo nuevamente. Voy a detonar una cuerda. Una cuerda, sí. Una cuerda no me hago problema. Y voy a tener cuatro vidas y entro a la jungla nuevamente. Esta vez me la he rifado, chicos. No sé. Vamos a ver. Espero que no perder una vida, por favor. Nooo. Ah, ok. Cuidado para nada más. Vamos a ver. Que pegamos todo. Bien. Dinero. No hay dinero. Vamos a jugar. Ya, pero no es lo que... No es lo que esperaba, sinceramente. Era como que yo esperaba... Esperar bombas. Algo así. Entonces... Ya... Estamos... Se me siento como que... Más experto que antes, ¿sabes? Sinceramente. Bueno, hay un mono. Un mono que me roba. Lo vas a tocar. Un mono que me roba. Qué locura. Un mono que me roba. No puedo creerlo. Jajajaja. Y eso de ahí quisiera... No entiendo bien qué sucede. No lo quiero tocar. Entonces... Me la voy a llevar... Conmigo. Y probablemente voy a intentar sacar... Oro... De esto. Y ya sabemos que... Esa planta... Desgraciada... Eh... No hace nada más que... No se nada más que joder... No lo veo. No se nada más que joder... No lo veo. Es una forma más linda. Es una forma más linda. Ya bueno chicos, esto va a ser por el episodio de hoy, la verdad que he completado más objetivos de los normales, ya estamos avanzando mucho más de lo que yo realmente avanzaba, así que nada, espero que les haya gustado, ya saben suscribirse a mi canal acá, dejarme like en el video con el teléfono joven y nos veríamos en un próximo episodio de Zulonkin, saben que bajo mi banner hay un link que dice donde tiene el equipo, le hacen click, los va a llevar a TGN, le mandan un correo a TGN si quieren tener un nuevo partner, esperen su respuesta y en base a eso les van a enviar, si los aceptan, les van a enviar un positivo o si están, si han sido aceptados, firmen este contrato, lean el contrato, no lo firmen inmediatamente, vean que realmente les conviene o no, y en base a si les conviene, firmenlo, para mi es una buena empresa, pero eso lo dejo en decisión de ustedes, así que nada chicos, jueguense y los veo en un próximo episodio. Gracias.